Hola Webers, bienvenidos a nuestro primer comentario de un juego de Sega Master System y no es Alex Kidd, ningún rollo así es Sonic para Master System ¡Yupi! ¡Alegría! ¡Venga! ¡Venga! Muy bien Pues este juego fue desarrollado por Ancient y algunas personas dirán que es una conversión de juego de Mega Drive pero eso sencillamente no es el caso, es un juego totalmente distinto que solamente comparte dos zonas con el Sonic de Mega Drive y una de esas zonas tiene música diferente No, por cierto, truco... Toma ya, venga, viva las roturas Madre mía, estoy pasando todo el nivel como nada en menos de 30 segundos Madre mía, qué velocidad Para que luego Peach se queje de que Sonic es rápido en la cara Esto es un task ahí en YouTube y te lo ve un millón de personas, ¿eh? O sea, record mundial, ¿eh? Hombre, también este juego y el de Game Gear en el mismo, ¿no? Con ligeras diferencias, me parece Ligeras diferencias Si mal no recuerdo, el juego de Game Gear tenía un sprite diferente de Sonic que tenía más detalle y se parecía más al sprite de Mega Drive Y, bueno, luego aparte, obviamente tenía... Sobre todo es por la resolución, ¿no? O sea, la Master System tiene más resolución Pero creo que la versión de Game Gear tenía más colores, ¿eh? Sí, algo así, creo Sí, recuerdo especialmente en el nivel de la jungla que había más detalle en el fondo De todas formas, yo me quedo con la versión de Master System aunque más que nada por la resolución que tienes mucho más espacio para ver lo que ocurre en la pantalla Sí, sí No, no, tienes que decir la verdad Te quedas la de Master System por el control No, no me quedo con el control Porque, francamente... No, de hecho me compré un mando de Master System ayer solamente para probar y... Oh, estoy braneando el caos Dios mío, no recordaba que el mando de Master System fuera tan doloroso Au, madre mía Es un dolor de mando, sí Es que, yo que sé, SEGA con ese mando no sé qué quería hacer La ruletilla esa de los iPods o algo, no sé, es que no... Era bastante... Bastante... O sea, un control bastante tosco, ¿no? Lo que tiene realmente coña es que después la cruceta del primer mando de Mega Drive es aún peor Lo cual... Lo cual... Manda cojones Hombre, no sé, pero mejor que el de Master System, ¿eh? Sí, sí, sí No, es que la cruceta del primer mando de Mega Drive está durísima y es que no marca, las llevan al estilo, no las marca Es tremendo Hombre, también el detalle, ¿no? De, no sé, ya de hacer el juego para la Master System y no voy a hacer una conversión del de Mega Drive, ¿no? Sino hacer uno con estilo propio Eso está muy bien, ¿no? Sí, más o menos Aquí en Green Hill tenemos la misma música y tenemos... Oh, mira, un secreto aquí Tenemos una vida extra Pero... Aquí tenemos básicamente una versión más rudimentaria de Green Hill No solo en los gráficos, sino también en el diseño O sea, no hay loops No hay múltiples rutas Eso es todo bastante más... Es bastante básico Sí Una cosa Sonic ahora es una bola azul Supongo que por... Porque YouTube le ha quitado frames a esto, ¿no? A él procesar el vídeo y tal Sí, es que parece que está mojando una pompa Esto parece Babelman De Gamamán, ahí, ¿sabes? En realidad los frames se los quité yo al reducirlo a 30 porque YouTube no admite nada superior De hecho, hace mucho tiempo YouTube permitía vídeos a 60 fotogramas por segundo Y no sé por qué coño los quitaron No sé por qué coño los quitaron, pero bueno Este jefe, aparte de ser muy fácil en la versión de Game Gear es aún más fácil porque al ser la pantalla más pequeña le puedes alcanzar con un salto normal cuando está moviéndose por la parte superior Con lo cual, es el jefe más fácil de cualquier juego que haya jugado en mi puta vida Bueno Venga, animalitos Que realmente, o sea... Sabéis que la Game Gear, el hardware interno que tiene es prácticamente una Master System, pero en portátil, ¿no? Así que me imagino que Ah, sí, sí Que hicieron ese recorte O sea, esos recortes en la versión de Game Gear precisamente porque, bueno A pesar de que tenía un hardware que era prácticamente el mismo La resolución no va a dar para más Pero sería curioso Con adaptadores y tal Ver cómo se mueve el Sonic de Master System en la Game Gear Es, por ejemplo, una cosa que yo, por ejemplo, no he probado nunca Pero sería curioso de ver, ¿no? Ah Creo que por ahí también hay algún emulador que te permite jugar a juegos de Master System Con una resolución más grande y más espacio en la pantalla Lo usó... Recuerdo que lo usó un tío que hizo un documental sobre la historia de Sonic Un documental bastante... Bastante... Con un estilo bastante propio, diría yo Que pondré en la descripción porque es un documental absolutamente maravilloso Pero aquí en lugar de Marvel tenemos Bridge Zone Bridge Zone tiene un estilo visual genial ahí Con las montañas en el fondo y los colores y tiene una música muy chula Que es la canción que todo el mundo recuerda de este juego Sí Es bastante pegadiza ahí Hombre, también se puede decir que este Sonic es el más plataformero de todos, ¿no? Yo diría que el Sonic más plataformero de todos es el Sonic 1 de Mega Drive O el... Sí, el... O el Sonic 10 o el Sonic 10 El de Mega Drive, yo creo Este juego es... Este juego... Alguna gente te dirá que este juego es mejor que Sonic 1 para Mega Drive Esa gente tiene que hacérselo mirar Esa gente tiene que hacérselo mirar porque este es un juego muy inferior al Sonic 1 de Mega Drive Hombre... Y, hombre, parte de ello... Es una conversión muy digna, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también lo mismo la gente que le gusta más el plataformeo Pues no sé, a lo mejor lo recuerdo un poco mejor este, ¿no? Porque, por ejemplo, esta zona de Bridgestone que está muy de plataformas y tal Pero... Yo creo que como juego global El Sonic de Mega Drive es mucho mejor que este Vamos, no sé A todos los niveles Sí, sí O sea, quiero decir que, por ejemplo O sea, por ejemplo Este Sonic de Master System, pues sí Tiene bastantes niveles que son distintos a los de Mega Drive, ¿no? Pero bueno, eso no hace que sea mejor En todo caso, a lo mejor algo más variado, ¿no? Pero mejor... No sé Sí, yo creo que adaptaron bien lo que es el juego a las características de la máquina, ¿no? O sea, si no pueden hacer un scroll tan rápido O que se moviera tan rápido, lo que sea Pues lo hicieron más plataformero, ¿no? Lo que pasa es que este es... Es que este realmente es un juego de plataformas más básico y menos... No tiene todos los elementos que tenían el Sonic Unico y la Cienta en especial No tenía los loops No tenía los mapas enormes con muchos caminos que puedes andar Por ejemplo, aquí tenemos una fase muy básica de scroll automático Casi totalmente horizontal Que apenas tiene plataformas para explorar nuevos caminos Y eso es realmente lo que pasa con este juego Es que esto recordaría más a Super Mario que otra cosa, ¿no? Es la típica fase con scroll Sí, es que esto... Que se está moviendo la pantalla forzándote a avanzar, ¿no? Es que eso es... Adiós, Sonic Hostia, no me jodas Mori, de verdad Me cago en la hostia No sabe nadar No recordaba esto No, pero eso es realmente lo que pasa A veces parece que este juego no es realmente un juego de Sonic Es un juego de plataformas cualquiera con Sonic metido ahí Sí, sí Por mucho que ofenda a alguna gente También está el tema de las vidas secretas, ¿no? Que están realmente escondidas O el tema de las esmeraldas, ¿no? Que no son como los otros De coger 50 anillas, el pivote ese Y entrar en el mundo mágico Aquí están escondidas, de verdad O sea, más Haciéndolo más plataformero O yo qué sé O exploración Bueno, realmente De hecho hay en este nivel algunas Hay una vida, creo que está en el agua Y tienes que tirarte al agua Rebotar en la vida Y entonces volver a subir Si quieres conseguirla De eso me acuerdo yo que había Y si las esmeraldas en este juego En lugar de estar metidas en fases especiales Están ahí Por ahí en los niveles Y las tienes que coger directamente A lo mejor no que había Más fases especiales en el cartucho Para meter o algo No sé, pero ya metieron fases especiales Sigue habiendo fases especiales en este nivel En este juego a las que accedes Y básicamente consigues por ahí Más anillos Y más continues Y más rollos Pero tampoco hay nada de particular Este es el punto que decía antes Plof Vida extra Bueno, son los detallitos Hacerlo más jugable Que sea más largo el juego De exploración Contra todas las esmeraldas Las vigas Todas las historias Los primeros dos niveles A ver si el milagro El milagro continúa Venga, scroll Déjame pasar Me cago en tu madre Anillo No me acuerdo exactamente De qué características Hay que cumplir Para que te salga el anillo O el robotnik En la señal Pero me ha salido el anillo Anillo de oro Sonic Scanny Venga Lo tenía que decir Venga Venga Ahora vamos a conseguir Otra vida Toma ya Eso no se le ocurría a nadie Y este jefe Este jefe lo reciclaron En uno muy parecido En el Sonic 2 de Mega Drive En el Hill Top Zone Que es muy parecido Lo que pasa es que con la lava Sí Cierto Es verdad Es muy parecido Aquí cuentas los golpes Pluck Pluck Ocho golpes Y jodido está el robotnik Es que me parece Que se podía apurar Y dar más de dos o tres toques Que dar Justo cuando se le ve la guilla No podías apurar más Me parece Creo que sí Creo que sí Porque yo mantengo Pulsado el botón Para rebotar más alto Pero es como que si rebotas más bajo Puedes darle más Más golpes Pero tampoco quería Arricarme demasiado No me da Un shaker Este es uno de los niveles Más guays Más guays de este juego Aquí con el colorido Súper especial Y la música Súper pegadiza Este nivel Sí que me habría gustado Me habría gustado Verlo en la Mega Drive Con un diseño Más típico Del juego de Mega Drive Ahí con más Con más caminos alternativos Y más complejidad En el nivel Tal y cual Pero me mola Me mola este nivel Si mal no recuerdo No sé si era en esta fase O la otra Que tienes que subir Para arriba Con los troncos ¿No? Sí, sí Me parece que también Hay nivel en el que tienes Que subir para abajo Pero no me acuerdo Exactamente De cuál era No, pero sí Sí, el segundo El segundo acto De este nivel Es auto-scrolling Bueno, no es auto-scrolling Es scrolling para arriba Venga Venga Esto que es Plataforma mágica Con telekinesia ¿No? Impresionante Debe estar Robotnik Ahí moviéndola Con telekinesia Mola mucho El detalle aquí El detalle aquí En los árboles del fondo Está bastante chulo En la versión de Game Gear Tenía aún más detalle Lo cual Lo cual estaba chulo Y ahora nos vamos Para aquí por la izquierda Y vamos a encontrar Otra esmeralda La siguiente esmeralda del caos Está por aquí Sí, sí Hay una en cada zona Y esta vez No son de colores diferentes Son todas azules Tal vez es por la limitación De la paleta De la Master System No me acuerdo ahora mismo De cómo delimitada Era la paleta Me acuerdo de que la NES Creo que solo podía mostrar 16 colores a la vez En pantalla Pero la Master System No me acuerdo ahora mismo De cuántos Imagino que sería más Porque es una consola Más potente que la NES Pero no me acuerdo ahora mismo Ahora buscarlo Venga Vamos a pasarnos El nivel por aquí Corriendo en el tronco Estas cositas Que parecen tan estúpidas No Para encontrarlas En la época Dices Joder Tela, eh De hecho yo simplemente Ahora ya no estamos En los viejos tiempos Ahora estamos en Ah, hijo de puta Son Ahora estamos aquí en 32 colores simultáneos En pantalla Permite la La Master System Ah Pues Y ahora estamos en la Estamos en el futuro Con lo cual Mire por ahí en YouTube Un vídeo Que mostraba Donde estaban las esmeraldas Y a tomar por culo Ah, ahí estás tú Venga La magia de Google Google Y YouTube La magia de YouTube Sí, porque este juego También el Sonic este De Master System Me hace Uso de Un movimiento tan inútil Que puede ser Mirar hacia arriba O hacia abajo Para descubrir zonas Secretas O cosas de estas Venga Fase vertical Toma ya La cascada de Shinobi La cascada de Shinobi Me imagino yo Viendo aquí Esto con En la verdadera Master System Con un modulador RF En los viejos tiempos Ver las líneas del agua Con esa mierda de conexión Debía Debería causar Violación ocular De verdad Sí, sí Puro Puro LCD Debía ser bastante brutal LCD Si tú juegas Tú juegas A una consola Estás en una televisión LCD Te dejarás los ojos Me cago en la leche Venga 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 Eso también es típico Que la fase esta de catarata Se le ven en muchos juegos Me acuerdo en Shinobi En el Rey León Y tal En el Rey León También Sí Sí, sí Yo no recuerdo Haberme pasado el juego Del Rey León Hasta el final Así que a lo mejor No A lo mejor Por eso no me acuerdo De una fase de cataratas Va a ser El Rey León es jodidísimo Hombre Eso dice la gente Yo me lo pasé En la época Tampoco me resultó Tan jodido No sé Yo lo recuerdo Como uno de los plataformas Más Más jodidos De jugar No sé Bueno Venga Ahí está Ahora que no sale Robotnik Toma Robotnik Si sale Robotnik ¿Qué pasaba? O sea No tengo ni puta idea Mierda Ni idea Creo que Anillo Robotnik Y alguna otra cosa Creo que salía la cara de Sony Si cumplías alguna condición En particular Pero a mí mismo no me acuerdo Venga Al jefe Boss En este nivel Hay otra vida aquí O no Hostia No la cogí Había una vida ahí abajo Me parece Por alguna razón No la cogí Pero da lo mismo Venga Este jefe Es bastante cabrón Es bastante cabrón Porque resbalas Por la Por la plataforma Tengan ahí los Esos cosas Que no sé qué coño son Serán bombas O lo que sea Y hay que tener cuidadito Y darle ahí Unas cuantas hostias Creo que son mucho Si lo que dices tú Juegan con el tema Del retroceso Justo para que te de yapures La bola saque suelta Bastante cabroncillo Entre comillas Venga De todas formas Los bosses en general En este juego Las versiones de Robotnik Son bastante Para echarse a llorar O sea Como jefe Quiero decir Porque son facilillos Son facilillos Pero también es que No tienes anillos Con lo cual Si recibes un solo golpe Estás jugando Eso También tienes aquel Hombre Quizás también Puedan haber sido Un poco más espectaculares Porque siempre La misma nave Y tal Y cuantas tonterías Tampoco es que los bosses De la Mega Drive Fuera En la gran polla Pero bueno Lo que mola es el mapa Este mapa tiene bastante detalle Aquí Está muy borrado Que me recuerda Esto así con los caminos Como si fuese El Donkey Kong Country Así En fin Y aquí estamos En el En el Labrinson Labrinson Tiene una música distinta Compuesta por Yuzo Koshiro Todas las músicas De este juego Fueron Compuestas por Yuzo Koshiro Me parece Excepto el tema De Green Hill Que es una adaptación Del De Masato Nakamura Y la música Es bastante chula Es uno de los mejores Puntos de este juego Si, si Sin duda Lo que no es Uno de los mejores Puntos de este juego Es este puto nivel Porque si ya En la Mega Driver Era lento En la Master System Con el LAG Es desesperante Oh, Dios mío Venga Oh, Dios mío Cómo le cuesta a Sonic Por Dios Venga Pero bueno A esta fase Le daban un plus Al juego Yo que sé No sé Sí, le dan un plus De retraso De retraso Exactamente Voy a hacer la burbuja Bluff Muelle Point Tengo tan truquilla Estos bichos Que dejabas que tiraran Los pinchitos Luego te acercabas Y ya estaban Sin nada De nudos Como un caramelillo En la Mega Driver Era más fácil Porque estabas colocados De un modo Que podían Simplemente Colocarte delante De él Y pulsar El botón De abajo Para Para que no te dieran Los pinchos Esos que te lanzan Pero en este De Master System No puedes hacer eso No puedes hacer eso Porque te darán Igualmente No puedes agacharte Lo suficiente Con lo cual Estás jodido Lento Había un error gráfico En el agua Y no sé Qué coño pasaba Venga Pues sí Estos niveles Están tan desesperantes Como siempre Que aparece la bomba Que si no Que me muero Imagino que la Game Gear Al haber menos Al tener que mostrar Menos Oh ahí apareció Sonic Me equivocas Me pasó una braga Me pasó un bikini Yo sí Estoy ocupado Pues imagino Que la Master System En este nivel Tendría menos lag Porque también hay menos Menos que mostrar En la pantalla Pero hace bastante Que no juego esa versión Así que no podría confirmarlo Venga Segundo acto Que el nivel este Es prácticamente igual Al de Mega Drive O sea es muy muy similar Es más oscuro Es más oscuro Tiene una paleta de colores Más oscura Con lo cual Se diferencia un poco Pero Para ser justos Este es el nivel Más complejo De este juego En temas De cómo están Colocados los mapas Y tal Sí Aparte Laverinzone Bueno aparte del Skybase También el Scrap Brain Oh Dios mío Scrap Brain Es una putada de nivel En este juego Es mucho Es complicado Y creo que es En el segundo acto Tienes un laberinto En el que Se repite el nivel Y tienes que ir Por un camino en particular Parecido a Mario Brothers Pero Eso ya lo veremos En el siguiente vídeo Hay un pez petrasado Ahí también Pero es un pez petrasado Cibernético O sea que Ha subido Al siguiente nivel Me han dicho por ahí Que al pez petrasado Le han Le han jodido El vídeo porno Que subió Y está bastante cabreado Bastante cabreado Cabreado por eso Madre mía Porque no había Nada de sex Es que no había Nada de sexo En ese vídeo Seguro que el mamón Que miro el vídeo Para borrarlo Ni siquiera Ay cabrón Ni siquiera Lo miro completamente Que injusto es YouTube Por Dios En lo que hay En fin Ay cabrón La verdad Que esto es desesperante Parece que sea fácil La cámara lenta Pero joder Te da 40.000 veces Los anillos Luego está el tema De los anillos Cuando te daban el toque En el de Mega Drive Aparecían 300.000 Aquí aparece uno o dos Como mucho ¿No? ¿No parece? Eso es A la vez algo bueno Y algo malo Lo malo es que no es tan impresionante Como ver el bucaque dorado De anillos De la Mega Drive Lo bueno Es que hace que el juego Sea más difícil Porque uno de los problemas Que tienen los Sonics Es que si te dan Puedes recoger Un montón de anillos Y sigues jugando Con lo cual Lo hacen quizá Demasiado fácil En este juego Solamente hay un anillo Con lo cual Lo hace más Más difícil Y hablando de temas de dificultad ¿Cuál sería más difícil? ¿Este o el de Mega Drive? Ahí están Sí, ¿no? Más o menos Venga Adiós a anillo Cuatro horas cayendo Venga Hazte un café, Sonic Te da tiempo Vaya Este juego Este juego probablemente Fue uno de los primeros A los que jugué en toda mi vida Y digo esto Para llenar un poquito Esta parte Porque no hay mucho más Que decir del Labyrinth Los primeros juegos Que jugué en mi vida Fueron probablemente Los Sonics de Master System No recuerdo Aquí está la Esmeralda de Chaos Toma, hostia Esmeralda Creo que era posible Coger una Invencibilidad Y llegaras ahí Y cogerlo Pero no lo hice yo Eso es lo que te iba a decir Tienes que dar un rodeo de la hostia Pero claro Aquí con la lentitud que hay Madre mía Tengo que hacer 40 vídeos Para que se viera Imagínate jugar este nivel En modo para paletas Eso ya debe ser Bu Dios mío Es para pegarse un tiro Joder Ya te digo Pues eso Le tengo a precio este juego Porque es uno de los primeros Sonics y juegos Que jugué en mi vida Pero Mejor que el de Mega Drive Pues Pues no Pues no O va a ser que no O va a ser que no Y aparte Era de los que venían en memoria Me parece también De Master System Este juego Yo solamente recuerdo Que el Alex Kidd Y Miracle World Venía Con la memoria De la Master System 2 Pero no me acuerdo Si Luego creo que venía otro ya Con Con Sonic En memoria también Ese no recuerdo En Atorpedos La Master System 2 Que la Master System 2 Le quitaron el Le quitaron el cable Para vídeo Para vídeo RGB Y le dejaron solamente El cable de antena Hijos de puta Hijos de puta Venga Venga Dice que vaya tela El misil Joder No sé Se supone que el torpedo Tiene que ir rápido No es que eso No sé Aquí le va a dar Madre de Dios Y encima Apunta Donde están los cojones Toma Venga 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 Tú puedes Madre bien Robotnik está verde Y aquí supuestamente Nos ahoga Sonic Se ha pasado aquí Media hora matándolo Ni puta idea En fin Bueno Webers Nos vemos en la segunda parte Venga Hasta luego Venga 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 Venga